Son 393 mil pesos diarios los que se gasta el municipio de Oaxaca de Juárez para trasladar los residuos sólidos al relleno sanitario de las altas montañas, comúnmente conocido como basurero de los colorines, ubicado en el municipio de Nogales, Veracruz. Así lo detalla la notificación del fallo de la licitación pública que puede consultarse en la página de transparencia del municipio de Oaxaca de Juárez. El contrato fue firmado en mayo de 2024 y la empresa beneficiada es Transportes Coordinados de la Verde Antequera SADCB, a quien se le otorgó por un periodo de 90 días por un importe máximo de 35 millones 452 mil 152 pesos. El documento es público, a pesar de la negativa del edil morenista de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, quien ordenó la clasificación por cinco años de esta información, y es que cada viaje que realizan las góndolas contratadas por el municipio les vale 57 mil pesos. Tomando en cuenta que los contratos son trimestrales y que el servicio se ha utilizado desde principios de 2023, hasta la fecha ya son al menos siete contratos los que se han firmado y solo se ha publicado uno. Con estos números, son al menos 250 millones de pesos los que se han utilizado para trasladar los residuos sólidos que se producen en la capital oaxaqueña. La mitad del presupuesto para construir instalaciones propias. Desde San Martín Tilcajete hasta San Lorenzo Albarradas, son los lugares en donde se ha propuesto la construcción del nuevo relleno sanitario. Sin embargo, son los habitantes de estos municipios los que se han opuesto a su instalación. Finalmente, desde mediados de 2023, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que será en San Pedro Totolapan, en donde se instalará el nuevo relleno sanitario, con un costo de 600 millones de pesos.